Fem 5 de Vaya Hey, hey DJ Do it, do it, yeah Es una mujer bonita Tantantantant Caseando a esa Paraíso Bonita finca de anove Puerta en el tiro Y mezquite Cuidame bien mis amores Y mezquite California 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!